Se empiezan a conocer los nombres para los próximos candidatos presidenciales a las elecciones 2026. Estas y otras noticias en las 5 del día de Valor Analito. La nueva reforma tributaria del Gobierno Nacional contempla que se hagan cambios relevantes en el impuesto al patrimonio en Colombia. Se tendrían nuevas tarifas de acuerdo con las modificaciones a las VT sobre las cuales se harían declaraciones y pagos. Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara negaron un monto del presupuesto del 2025. Este miércoles 11 de septiembre, las Comisiones Económicas Conjuntas, Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara no aprobaron el monto del presupuesto para el 2025. Se debió principalmente a que los parlamentarios señalaron que el proyecto del próximo año se encuentra desfinanciado. Juan Daniel Oviedo, actual concejal de Bogotá y excandidato a la alcaldía, confirmó oficialmente que se lanzará en las próximas elecciones presidenciales 2026. Lo hizo en medio del programa sin mermelada, donde reveló sus aspiraciones. El gobierno de Gustavo Petro confirmó que adjudicó un nuevo contrato para revivir el ferrocarril del Pacífico, que fue abandonado en la década anterior tras no lograr concretarse un billonario proyecto. De acuerdo con el documento de la reforma tributaria del gobierno Petro, habría una serie de recompensas en dinero para aquellos que acusen a evasores de la diaria. En nuestra página web valoranalytic.com encuentras a nuestro bot noticioso Valeria. Allí te pueden llegar diariamente las 5 noticias del día.